Cuba Información Al hablar de derechos humanos en Cuba, es ya un tópico afirmar que en la isla, sí, se han logrado logros en los derechos sociales y económicos, como la salud o la educación, pero que las libertades y derechos políticos no existen. Bien, hagamos algunas comparaciones. En numerosos países hoy se imponen paquetes de recortes sociales y reformas económicas sobre las que la población no ha sido consultada. De hecho, en las campañas electorales estas medidas ni son mencionadas por los partidos que luego las van a aplicar. En Cuba se están llevando a cabo un conjunto de cambios en el modelo económico. Pero el recorrido ha sido bien distinto. El documento de lineamientos de la política económica y social pasó por todo un proceso de consultas de ida y vuelta entre la población y la dirección política del país. Centenares de miles de asambleas en las calles y en las empresas hicieron modificar hasta el 68% de la propuesta inicial. Por eso, la reforma económica en Cuba tiene un altísimo consenso popular. Ahora se plantea realizar un proceso similar con el nuevo Código del Trabajo, que se debatirá en todos los colectivos laborales. La participación popular desde la base también define el sistema electoral de Cuba. El proceso comienza en las asambleas de barrio, donde cualquier persona puede proponer candidaturas. Por el contrario, en las elecciones supuestamente democráticas de tantos países, no solo no existe este proceso participativo desde la base. Sencillamente, las elecciones vienen condicionadas por las enormes sumas de capital que son necesarias para las campañas y por el control de los medios de comunicación en manos de las fuerzas políticas que apuntalan el sistema capitalista. Debatimos entonces, sin prejuicios, sobre dónde hay y dónde no hay democracia.